¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Contra de Strike 2! Y hoy, chicos y chicas, vamos a reaccionar a los mejores busteos que han hecho los profesionales. Así que vamos al lío. Vamos a ver si hay alguno que no hemos visto en este juego. Si hay alguno que podemos replicar en nuestra partida en Premiere sin mucha dificultad. Como por ejemplo este en el mapa de Antien. Ok, nunca lo había visto ese personalmente. Este sí. El de toda la vida de vértigo. Muy liso, Bich, utilizándole la que posiblemente sea la última ronda de partido. Porque claro, si te ven utilizando alguna vez, ya van a estar todo el rato mirándote. Pero utilizarle la última ronda, muy inteligente aquí el equipo alemán. ¿Vale? Ok. Karrigan va a ganar la zona de rampa. ¿Vale? ¿Van a hacer un Rambus? No sabe el AVP que ha pasado a la derecha. Karrigan lo ha tenido que oír. Lo ha oído, pero ha pasado. Supongo que ha creído en el AVP. Pero chicos y chicas, qué bien lo ha hecho Virtus. Pro esa ronda, eh. No sé si ganarían, pero God. Y esto será más de lo mismo, ¿no? Ok. Claro. No tienen ni idea de qué ha pasado aquí. Y tiene un ángulo privilegiado, tío. Qué bien, qué bien, Tonk. Vamos a ir. No. No. Esper эra. Muy listo, tío. Y este es el de larga de overpass. Si no me equivoco, pues nos lo han hecho dos. Hay uno que hace falta tres. Este, evidentemente. El más famoso del juego. Yo diría que este es el más famoso. Y el que más muertes ha provocado, ¿no? Este de vértigo. ¿Estás esperando? ¡Ojo! ¿Dónde está? ¿Tiene uno debajo por huevos o se ha quedado clavado? ¿Qué creo que no tiene nadie abajo? ¿Qué va? Que no tiene nadie abajo. Que está clavado ahí. Está roto ese, ¿eh? El momento que más me ha gustado en cuanto a que no necesitas a nadie. A ver. ¿Qué va a hacer James? ¡Hala! ¿Se nos ha sido parcheado? La Virgen. Ok. Anteamos al francés. Anteitos al. Rambus medio. Para tomar la zona agro. Creo que quiero hacerlo, sí. Ahí lo tenemos. Bueno. Bueno, ha salido bien. Ha salido bien. Aquí, hermano. ¡Uf! Eso es lo que es scary. Ok. Yo pensaba que era para comérselos de una. Vale. Han destruido la puerta. Interesante también. Vamos a ver ahora. ¿Qué Rambus van a hacer aquí? Ah, el de corta. Ese, ese. Muy poca gente se lo espera, tío. En cuanto te tiras el humo ventana y humo con Héctor, es complicado de tal. Muy bien estilo ahí, ¿eh? Este es para si hay alguien en la zona de la izquierda. No sé cómo llamarlo. Vale. Y le ve, tío. ¡Se lo han leído, eh! ¡Se lo han leído! Hostias. Se está haciendo ese me-snipey, pero es loco eso, ¿eh? A ver, ¿qué hace Monesi? ¡Aaah! Este le vimos en el canal, tío. Es un animal, el puto Monesi. Se sabe lo más random, ¿eh? ¡Qué barbaridad, tío! Le mata el de corta, le mata el de corta. Pero es un animal. Se sabe todo lo random. ¿Eres Muya? ¡Aaah! Este también lo he visto, tío. Que se queda clavado ahí, tío. Creo que esto lo se está arreglando. ¿Vale? Hacedmelo saber en los comentarios si hay alguno que hayáis intentado y ya no salga, ¿vale? Vamos con los siguientes. Este es el que hemos visto antes, ¿no? Ok. Ah, ¿no? ¿Ese es para mirar cielo? ¿O qué quiere hacer? Me cago en la puta. ¿Qué cojones? Mapa de Overpass. Y este es el busteo tan famoso de los Meisters. ¿Vale? ¿Lo está viendo? ¡Hostias! Tiene menuda reacción. No me jodas. No tienen ni puta idea, tío. No tienen ni puta idea. ¡Qué barbaridad, tú! ¿Sabes dónde está? Difícil de dar. Yo creo que ya... Yo creo que ahí... Me cago en Pilar. Ok. ¡Wow! ¡Hostias! Ni puta idea de este, ¿eh? Bueno, para el de corta... Está Donete. ¡Hostias! Muy fácil. Muy bien, no es Mulla, oye. Yo sabía el de toda la vida. El de... El de ahí, ¿no? Muy bien. Ok. Tiene uno más. El transfer no ha sido posible, pero... Oye, no se ha dejado el click. Y lo dicho, este vídeo nos sirve para saber qué busteos de CSGO valen y cuáles no. Y también para descubrir nuevos. Estoy disfrutando del vídeo bastante, ¿eh? Por cierto, han arreglado lo del pixel de van, ¿eh? Ya se puede volver a hacer. Vale. Esto es para llegar más rápido, simplemente, a la zona de apartamentos. Este... Sin más, ¿no? Vale, vamos a ver, Furious. ¡Hala! Ha tenido que saltar, tengo que saltar, porque si no... Iba a pillar, pero vamos. Lo voy a volver a intentar. Ok. Vale. Hace la flash. La esquiva. Se va a bustear. Y... ¡Merecidísimo! ¡Merecidísimo! La han oído, pero 20 veces. Vale, dice que está en el humo. ¿Qué hace el de Monesi? Efectivamente, el de Monesi. Bueno. Así se gana Premier, ¿no? La gente que en el rango este... Traigardea que no veas. Ahí se hace internacional. Bueno, ha fallado. Le mata de Wallvan. ¡Gote! Y volvemos a ver Paz. Zona de larga. ¿Qué bus hay aquí? Ahí se mueve el CT. Ay, con eso, ¿ves? La zona de... No me jodas. ¡Hola! Te decía, yo digo, ¿por qué se mueve? ¡Buah! Y último bus. Que han salido muchos repetidos. ¿Qué es esto? A ver. Bro, ¿qué es esto? Yo, soy Tic. A ver. Ha dicho, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver. Que se ve hielo desde ahí. Ah, pues no era el último. A ver. Ah, te pillaron con el carrito del helado. Sí, pero eso... Ese buceo se lo sabe todo el mundo. Hostias, el de Olobizer me ha flipado. Yo creo que se puede ver el cielo, ¿eh? En fin. Con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Como siempre, deseando que lo hayáis pasado bien. Y si ha sido así, rebe el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.